¿Cuántos municipios crees tú que en estos momentos en Colombia han sido conectados a internet con fibra óptica? 230. Incorrecto. Ya hemos llegado a más de 1.075 municipios con fibra óptica. ¿Cuántos niños por computador tiene el país? Cuatro niños por computador. ¡Correcto! Cuatro niños por computador. ¿Cuántas zonas Wi-Fi crees que hay en Colombia? 1.025. ¡Correcto! ¿Cuántos municipios crees que están conectados con nuestra red de alta velocidad? Yo creo que la de 26. La respuesta es correcta. ¿Cuántos trámites crees que hay en estos momentos en línea? B100. Incorrecto. ¿Cuántos jóvenes crees que hemos becado en Colombia? Sí. 19.500. ¡Correcto! ¡Correcto! ¿Sí o no? ¿En el año 2016 se logró la adjudicación del Canal 1? Pues yo digo que sí. La respuesta es correcta. La respuesta es correcta. ¿Cuánto cree que vale una tarifa social al mes? 30.000 pesos, ministro. ¡Hombre, Guillermo, no! Vale 6.000 pesos. ¿Cuánto es el porcentaje del territorio colombiano que está en estos momentos conectado a internet? 96%. 96%. ¡Correcto! La industria TI en Colombia, o sea, los empresarios que hacen software, ¿cuánto crees tú que en el año 2017 vendieron? De 13 billones de pesos. ¡Correcta! ¡Muy bien! En Colombia hemos instalado unos kioscos Vive Digital. ¿Cuántos crees que hay en Colombia? A de 7.000. ¡Correcto! ¿Cuántos laboratorios crees que hemos instalado? 8. ¿Tan poquitos? Incorrecto. Hemos instalado 37 laboratorios en estos momentos. Como ven, hoy estamos más conectados que antes. Hay mejor infraestructura y que la economía digital no es una alternativa, no es una opción, es una realidad. Pero hay que seguir trabajando. ¿Para qué? Para que sigamos conectándonos con el mundo y logrando demostrar que Colombia está preparada para la economía digital. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!